Hola mis amigos, ¿cómo estás hoy? Estoy muy bien. En este video vamos a practicar pronunciación a través de estos sonidos TH, sonidos de tongue twisters. ¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos. En este video vamos a practicar pronunciación a través de estos tres trabalenguas con el sonido TH. El sonido TH se representa por estos dos símbolos, principalmente es por este, pero también tenemos sonido TH representado por este símbolo. El primero, este, se pronuncia TH, así como vibrante, vibrante. Es un sonido continuo, vibrante, y sí se vocaliza, sí suena, sí se escucha. It's voiced. It's a voiced sound. Un sonido vocalizado. TH, TH. Como cuando dices TH, TH, TH. Fíjate, TH, TH. El otro sonido es este. It is a voiced. No es vocalizado. Es, no suena. Es, TH. Vamos a practicar pronunciación y también vamos a practicar listening, porque a través de estos trabalenguas vamos a aprender a diferenciar los dos sonidos de H, el sonoro y el no sonoro. Tenemos, they, thankfully think this thing is the best thing that they can throw the three times they need to throw a thing. They. Aquí tenemos un voiced. They. Este es unvoiced. Thankfully, thankfully, thankfully. Fíjate bien, thankfully. Acá tenemos otro unvoiced. Think, think. This, este es voiced. This, thing. Thing es thing, unvoiced. Vamos a leer el próximo. There are those thousand thinkers were thinking how did the other three thieves go through. Y por último. Thirty-three thousand people think that Thursday is their thirty-th birthday. Vamos a pasar a lo que es el significado. Ellos agradecidamente creen o piensan que esta cosa es lo mejor que ellos pueden lanzar. Throw es lanzar, pero también es lanzar de decir. The three times they need las tres veces que ellos necesitan to throw a thing para lanzar una cosa. El contexto aquí es de lanzar una palabra. Sí, lanzarla, decirla. Acá tenemos allí esos mil pensadores estaban pensando cómo los otros tres ladrones habían pasado. El contexto aquí es de que se quedaron pensando cómo habían entrado los ladrones. Y acá tenemos treinta y tres mil personas piensan o creen que el jueves es su trigésimo tercero cumpleaños. ¿Sí? Su cumpleaños número treinta y tres. Bueno, antes de pasar a pronunciar el trabalenguas de manera más rápida voy a lo que es voy a cambiar o voy a agregarle aquí donde está sonido TH voy a agregar uno de estos símbolos ya sea el voiced o el unvoiced para que tú vayas identificando la pronunciación de cada una de estas palabras con su respectivo sonido TH. Tenemos aquí they aquí tenemos este thankfully el unvoiced think unvoiced this voiced thing unvoiced the es voiced thing unvoiced that voiced they they fíjate TH vibrante voiced throw unvoiced the voiced three unvoiced they voiced throw unvoiced thing unvoiced there fíjate there es voiced those también es voiced thousand thousand unvoiced thinkers unvoiced espero que a esta altura del video aquí ya hayas captado la diferencia entre uno y otro thinking unvoiced three three unvoiced thieves también es unvoiced through unvoiced thirty unvoiced three unvoiced thousand unvoiced unvoiced por eso aquí es thirty three thousand people think unvoiced that fíjate aquí no es that no no es that es that como una d that yo he he escuchado de 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 partes de hablantes nativos que esto no es necesario decirlo como que entre t entre d y h así como que no ellos lo pronuncian como una d completa that that yes dicen it sounds perfect there's no problem about pronouncing this word hasta di no hay problema al pronunciarlo como una d thursday unvoiced there 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 también es este si es voiced thiried aquí tenemos un unvoiced y acá tenemos otro unvoiced thiried aquí tiene que sonar th th birthday otro unvoiced muy bien ahora si vamos a pronunciarlo de manera normal luego más rápido y luego un poco más rápido la idea es que tu puedas primero que nada distinguir los diferentes sonidos el unvoiced y el voiced ok tenemos they thankfully think this thing is the best thing that they can throw the three times they need to throw a thing there those thousand thinkers were thinking how did the other three thieves go through 33 thousand people think that thursday is their 30th birthday muy bien vamos con el siguiente puedes pausar el video para que tu pronuncies también después de que la intervención mía tú puedes pausar el video y pronunciar inmediatamente ahora voy un poquito más rápido they they thankfully think this thing is the best thing that they can throw the three times they need to throw a thing there those thousand thinkers were thinking how did the other three thieves go through 33 thousand people think that thursday is their 30th birthday muy bien bueno yo hasta aquí me despido pienso que tú puedes pausar el video las veces que quieras repetirlo y estar vocalizando al igual que yo antes que nada déjame decirte antes que terminar el video déjame decirte que los trabalenguas surgen de la necesidad de enseñar o ayudar a las personas nativas del mismo idioma a pronunciar correctamente su mismo idioma por ejemplo cada cultura tiene su propio trabalenguas los españoles los perdón en el idioma español en el idioma alemán todas las culturas tienen trabalenguas estas trabalenguas en inglés son son hechos son creados por la misma cultura por la misma gente nativa del idioma inglés para su misma gente que no puede pronunciar así como nosotros tenemos en español trabalenguas creados por nosotros mismos son parte de la cultura entonces eso a nosotros nos ayuda porque nosotros estamos aprendiendo el idioma bueno amigos por favor si les gustó el video les encargo un like que se suscriban al canal compartan este video con aquellas personas que no saben pronunciar el sonido TH con aquellos que crees que necesitan de estos videos déjame un comentario aquí y no me resta más que decirles que hasta la próxima adiós y un saludo a mi amigo Steve quien me ha ayudado bastante con estas sugerencias con estos trabalenguas Steve de los Estados Unidos thank you very much my friend I really appreciate your help thank you hasta la próxima adiós gracias 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 gracias